Música Quedó muy rápida y muy bonita Y la demarcación pues hacía mucha falta No, todo quedó perfecto, quedó muy bueno Muy buena movilidad, bueno de todo Sobre todo la demarcación que evita mucho accidente La noche sobre todo que salió Pues no ve, ya quedó muy bien demarcada Muy buena así la denominación que le hicieron a la vía Los reductores también quedaron buenos La vía quedó muy buena Y yo soy taxista y quedó muy buena Música Muchas gracias por su contribución Música 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 Música